Bueno, don Gabriel, no se canse usted de ganar, acaba de ganar uno de los partidos más duros, más difíciles de la vida, pero nuevamente sale airoso. Pero antes empezar, pedirle al Señor, el que me dio a mí todo, me dio la segunda oportunidad en la vida, y me mandó todos los ángeles y alrededores que me ayudaron mucho, los médicos que estaban presentes, mi compañero. ¿Qué recuerda de ese episodio? ¿Cuándo se desmaya, se olvida de todo? ¿Cuáles son las imágenes que tiene? En los momentos más difíciles, el que me dio la oportunidad de vivir otra vez, el Señor. Después, a los 35 minutos del primer tiempo, podía debutar una pelota con el muchacho Molina, y de repente, me dio el yeyo. Yo no sentí dolor absoluto, fue totalmente, me caí en el suelo. Yo tenía a mis nietos aquí en la tribuna, viendo el partido, mi yerno que es médico, mis cuñados, mi familia, toda la familia mía estaba viendo el partido, observando. Cuando ellos me vieron que yo caí en el suelo, el doctor, mi yerno, entró absolutamente y me dio auxilio con Fernando Blorillo, que también Fernando estaba ahí. Fernando, Fernando se sorprendió, cuando él me dio a mí. El cuñado mío me mandó de sacar a la lengua, la saqué, me dio un par de cachetadas. Lo mejor, lo mejor, la organización que hizo, de mi hurto, de llevar la abundante del AMI, lo mejor. A mí, ese día, estaba entrenando la camioneta, cuatro motos, que vuelo, lo excelente, en cuanto a la rapidez, de los aparatos, que le ponen uno en el pecho, los fines, yo me... ¿Tabía todo un equipo para... El equipo completo, tal, sí, 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 eso vino del Señor, me mandó todo, me mandó todo, la gente, todo me mandó. Si no hubiese estado, hubiera estado todos esos implementos, estuviera allá el otro hueco. Quizás hubiera estado en una cancha abierta, ¿no? En las que usted suele jugar los fines de semana, hubiese sido más difícil. Sí, lo que pasa es que la familia mía es enético, en cuanto a las válvulas, la coronaria, la mayoría de la familia me han muerto, mis padres. Y yo morí por tanto comer, sinceramente, esa semana fue muy complicada para mí, porque comí mucho, me pasé de piña, como dice, comí de todo. Y por casualidad en el partido, yo nunca muerto, me comí una mojarra, que nunca en mi vida, ante un partido me había comido una mojarra tan grande ese día, el 22 de diciembre. Y yo, ante el partido, sí, yo me comí la mojarra a las 11 de la mañana, y el partido era a las 4. Pero yo me sentía pesado, y me fui a las 2 con los compañeros, vinieron por mí, me los viven por el estadio, y a mí no me dio ni dolor, nada. Eso me pasó en el momento ya, los médicos, el doctor Solano, Rosano, perdón, el doctor Gómez Ojano, me dijo que en cualquier momento iba a pasar en cuartos, en uno, dos, tres días. Gracias a Dios que no venía de la cancha de San José, ni la cancha no era nada, que yo juego también. Y el 31 de diciembre en la cancha de Sibón Bolívar, por allá, allá en Sibón Bolívar. En cualquier momento me iba a pasar lo que me pasó, ya estaba las, el corazón, la estería ya llenita, y no cabía absolutamente nada. Gracias a Dios, no voy a vivir otra vida. Ya me hicieron unos chequeos del doctor Alvarado. Ese día, cuando el caos, la gente, la corredera de la gente, me imagino las voces de sus familiares, y el coro de la afición que gritaba, verdugo, verdugo, usted, ¿recuerda todo eso? Sí, sí, yo recuerdo, yo duré 10 minutos, medio, medio desmayado, por eso te digo yo que... Muerte, muerte súbita. Esa fue una muerte súbita, y el momento yo sentía que me agarraba y que me cogía, que el brazo, que los aparatos, yo sentí cuando me pusieron los aparatos, como tres veces que no cogía respiración, oxígeno, y de cualquier momento, bueno, momento que, momento preciso que me levantaron, yo me levanté, medio así, mareado, y sentí que me iban a llevar para la clínica. Yo, yo estoy bien, le decía a la gente, yo estoy bien, no, siéntate, yo me paré, no, siéntate, en la camilla, y ahí me llevaró, en dos minutos estaba en la clínica del norte. Usted, ¿no le pasó como le han pasado a muchas personas que dicen que vieron una luz, que vieron a familiares, no sintió nada? No, 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 absolutamente nada. Yo, cuando me recuperaron, iba en la camilla tranquilamente, con una fe tremenda que no me había pasado nada, mentalmente, espiritual, pero, pero increíble. Cuando llegué a la clínica, ahí donde yo sentí que me iban a hacer algo, que la vainera grave, cuando me atendió el doctor Solano, y yo, Ana, el doctor, sentí, me hicieron el catatarismo, excelente, que había salido bien, todo. Y yo tengo la suerte, que yo no sufro de nada, nunca me había pasado nada. Yo no soy hipertenso, no soy diabético, no fumo, los pulmones los tenía limpios. El colesterol, me pasó, por tener tanta grasa, pero yo constantemente, constantemente me hacía los números cheques, yo había en la universidad, yo trabajo en la universidad de San Martín, y me sentía bien, la presión, todo, ya se enchequeó totalmente. Pero, yo lo que digo es que, esto, no se lo aconsejo a los amigos míos, yo voy a hablar con ellos, voy a hablar con, si tengo la oportunidad de hablar con, con Alejandro Echard, de los comités, comités de fútbol, que son cuatro victorias, dos, no era nada, se iba a morir, que tenemos que tener una emergencia ahí totalmente, en la cancha, la estamos pidiendo a grito, porque, se han pasado, se han pasado, y han quedado listos, muertos, caen muertos, en San José, se han muerto tres, y si hubiera uno, no, ¿por qué? Porque no tenemos los, la emergencia necesaria, para atender a los, a la gente, veteranos, no son jóvenes. Además que los mismos jugadores, deberían hacerse, que es un médico, no siempre se puede detectar a tiempo, pero digamos, para, para reducir los riesgos. Lo preocupante, que me preocupa, es que hay, gente veterana, que juegan en el campeonato, que abusan, que van a jugar el día, domingo, y se me hace su, su bachera, y quieren jugar, pejar allá, en la cancha, y eso, es perjudicial, sinceramente, por eso, que yo, a mis compañeros, no tomes, si te toca jugar, el día siguiente. Yo me acostumbré, cuando yo voy a jugar, nunca tomo, me tomaré, dos traguitos, uno, pero normal, para embaracharme, y me llego allá, con ese sol, que, que los partidos, son a la una, doce del día, en adelante, es duro, uno, digo, era eso, uno entrena, dos días, todas las semanas, entre un mes, sin entrenar, en el caso mío, yo entrenaba, entreno los niños, entreno los alumnos, de la Universidad San Martín. Tienen que, bajarle. Estoy inactivo, estoy inactivo, jugaba, yo me juego todos los domingos, la felicidad mía, es jugar todos los domingos, esa es la parte recreativa, que me relaja a mí, eso es lo que me relaja a mí. Es cierto, que cuando llegó allá, a la clínica, preguntó, cómo había quedado el partido. No, pregunté, cómo si, si, no, y me dieron, que se había suspendido el partido, lo había suspendido, y, lloré porque, no, no sabía que la gente me quería mucho, que me quiere mucho la gente, la afición, de la ranquilla. No, el mundo pendiente de usted, fue de las noticias más leídas, del heraldo, y la gente preguntando, qué había pasado con usted. Compañero, de aquí de Colombia, de abuela, en el interior, en Europa, muchas llamadas, muchas, eso quiere decir que, que soy, una persona humilde, comprendí, yo me di, me analicé, me hice la autoestima, dije, la gente me quiere. Oye, don Gabriel, pero, va a volver a jugar, puede jugar, ya le dijeron. Sí, yo tengo, constantemente, ahora, la, la recuperación, es el éxito total, de uno, si yo me descuido, duró cinco años, tres años, pero, si yo manejo, buen medicamento, buena terapia, buena vida sana, y me mantengo, con los ejercicios, duró, quince, no ha durado, quince años más, que alquilo, y, amigo mío, tengo, amigo mío, ayer, un señor, haciendo la terapia, me dice, te voy a invitar, a un festival, de frito, de huesera, me dio, a ver, de frito, sí, ya llegaste, el combo de nosotros, allá donde Isa, ¿no ve la hora, de volver a jugar? Sí, sí, ahora no, hasta que yo, yo, yo mismo, yo mismo estoy sorprendido, hasta mi compañero, que, que me recuperó, muy rápido, yo a los cinco, a los cinco días de la operación, estaba caminando allá, en la clínica, que el doctor Ariza, se sorprendió, cuando me vio, ¿qué hace? estoy bien, doctor, no se preocupe, tenía los tubos, me estuvo acá, y se sorprendió, yo tranquilamente, empecé a hacer el ejercicio, me mandaron a hacer, me mandaron una doctora, para hacer la pausa activa, y me alegre, cuando me la mandaron, porque aquí, me recupero rápido, empecé a hacer ejercicio, y yo, tiene un método de trabajo, el doctor Ariza, por ejemplo, me dijo, Gabriel, levántate, porque, están todos, estás sentado ahí, te va a molestar, y me puse una silla, una, mecedora, y yo contento, ahí, ahí, ahí duré, duré dos horas, la mecedora, y yo con ganas, estaba para la cama, y yo, yo, me quiero, y la enfermera, la que estaba a los lados, me decía a mí, sí, ya voy, ya pudo planta, eso era, un método de, de la metodología, y yo, como vacío, no a uno, yo aguanté dos horas, sentado ahí en la mecedora, cuando le dije, doctor, cuando, no, no, y aguántate dos horas, y gente, felicito, me lo puso como si, como si fuera un ejercicio, pero ya, tiene que bajarlo otra vez, ya, a la mojar, a los fritos, a toda cualquier cosa, de los que comían, sí, ahora sí, ya, eso ya, ni, ni, ni las orejitas, que se comía uno, en la cancha de San José, las orejas, las panzas, pancitas, y morcillas, eso ya, se acabó, eso ya se acabó, ahora es, fino, salmón, y partidos, a los partidos, también, tiene que bajar, sí, mojarra, pescado, buena fruta, buena verdura, ya, se vuelve uno más fino, y, y a los partidos, y a los partidos también, digo, la cantidad de partidos, que juega los fines, recreativos, que goela con calma, yo, por ejemplo, el doctor, por ejemplo, ayer, el domingo, tuve una visita, desde las nueve, vino el doctor, como en la vida, llegó el doctor, Barreto, Robert, el director de AMI, se me presentó, que quería hablar conmigo, y yo le dije, yo también quiero hablar con usted, porque usted me salvó la vida, el doctor, que estaba ahí, que juega, que llegó, estuvo en contacto con el Richard, para llevar la camioneta, pero el juega, ese día, no estaba trabajando de turno, estaba, voy a ver el partido, y él se bajó, y me atendió, me tomó fotos, me abrió, sí, sí, y, sorprendido, él me vino acá, Gabriel, mira, yo soy tal, yo, doctor Robert, yo que estuve ahí, yo tengo esas fotos, que no te la voy a, no se la daba a nadie, no se la mostraba a nadie, te la voy a mostrar a ti, cuando me la muestra, las lágrimas por todo, me mostró, que cuando la camioneta, se va, cuando me lleven la camioneta, y empieza la gente, a producir, me hizo llorar al doctor Robert, y, impresionante, él me ayudó mucho, él estaba presente ahí, ayudando a la gente, y él me dice que a mí que, sinceramente, el que está allá viva, fue el que, ya me mandó a vivir otra vez, gracias a Dios, y bendiciones, y eso, duro, 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 duro. ¿Qué llamada, de todas estas que ha recibido, le sorprendió, digamos, de un amigo del fútbol, que lo haya llamado, y que le haya sorprendido, que se haya comunicado? Yo tengo mucha amistad allá, en Europa, en Sudamérica, donde yo voy, la gente me quiere, y, sí, me sorprendí, los argentinos, Tutino, me llamaba todos los días, Lorenzo, Viera, me llamaron mucha gente, de Agüera, de Juan Carlos, aquí de los argentinos, Agüera, en Europa tengo muchos amigos, Luis, el doctor Luis Andrade, que vino a vivir aquí, que fue, que como vive en la infancia, y pendiente, toda la gente pendiente, los equipos, donde yo estuve, en el América, el Kailer, la gente de Santa Marta, Maravilla, fueron allá, a la clínica del norte, pero allá no le daban a entrar a nadie, hicieron la marcha, ya querían entrar, allá, yo estando en la clínica, ya no me visitó nadie, ya no dejaban entrar a nadie. ¿Contempló el retiro del fútbol, o eso no se le pasó por la cabeza, a nivel recreativo? Yo no me puedo retirar del fútbol, dejar el fútbol, porque es mi vida, eso es lo que es la parte recreativa, el estrés de uno, si yo estoy en condiciones, de si jugando el fútbol, lo juego, yo he visto amigos míos, que operaron de corazón abierto, y están jugando, Polo, Erick, que jugaba en junio con nosotros, veterano, y él está jugando, el domingo jugó, está ahí, tiene cinco meses que operaron, y lo importante es recuperarse bien, bien, absolutamente bien, cuando esté bien, uno sale, como recreativo, media hora, 20 minutos, esa es la idea, la idea, pero retirarme así, dejar el ejercicio, todo, no, no, ni absoluto, yo sigo, voy a seguir jugando, hasta que esté bien, estén en buenas condiciones, con la edad que yo tengo, y estoy nuevecito, ahora estoy nuevo, ahora es nuevecito, ahora estoy mejor, ahora, los pistones me los sacaron todos, y es una maravilla, y estoy feliz, y agradecido con la gente, los periodistas, la afición, los amigos míos, los médicos, la enfermera de la Norte, que me estuvieron, cuidándome como si fuera yo el papa, y es una maravilla, los médicos, que me atendieron, un abrazo, le doy una felicidad, cuando yo hablo, eso, si no hubiera sido por ello, tuviera muñeco. Ahora le va a salir, el pase suyo, a Uruchurto le va a salir más caro, ahora, para el partido de diciembre, Uruchurto dijo, que me iba a invitar, el próximo partido, pero para sacar el saqueo, no, no, vamos, que organizar, de la gente, los partidos, con gente, a cierta edad, porque estamos abusando, porque todos los, diciembre, siempre a los veteranos, le echan los pelados, porque los pelados, los quieren ganar a uno, y es superior, eso es, o no porque la quiere uno vacilarla, tocarla ahí, pero, la diferencia es mucho, para mí, voy a hablar con Uruchurto, a ver si, organizamos, veteranos, veteranos, una expedida, y los jóvenes, lo con los jóvenes, eso está dicho todo.